Alberto Gallardo Flores Carlos Vázquez Oldepur, por México el afirmado Dos alcaldes de experiencia de talla internacional Comparten su gran cultura, tradiciones y algo más Oba y Chile en Colima, se confirma tu hermandad Alberto Gallardo Flores Político destacado Las puertas están abiertas, Colima te abren los brazos Eres o este distinguido, chilenos nuestros hermanos Entre frutas y licores y flores has trascendido Hay que impulsar las culturas y trabajar bien unidos Y para exportar productos, el puerto de Manzanillo Colima ha estado pequeño, pero con futuro grande Hay estrategia y visión, con ideas de Carlos Vázquez Y en este siglo XXI, México sigue adelante Alberto Gallardo Flores Político destacado Alcalde más de veinte años, por Ovalle ha trabajado Bienvenidos los chilenos, de México son hermanos Tampard y Characol Y en este siglo XXI, México sigue adelante Y en este siglo XXI, México sigue adelante